¡Hola! Desde aquí yo, desde Ayakien. Pues aquí vamos esta vez con un diseño en tonos neones. Voy a estar usando estos colores y este pincel hermoso que me fascinó, que fue un regalo bien especial de mi querida amiga Shio, Lovis Nails. Y pues me encantó, me encantó, está precioso. Muchas gracias amiga. Y pues aquí como pueden ver empecé difuminando estos tonos. Utilicé primero el amarillo, que es un amarillo brillante muy bonito, el anaranjado y aquí estoy colocando ya el rosita. Y por último voy a colocar este moradito. Y este es un difuminado que pueden hacer ustedes encima de ya haber trabajado su uña. Yo estoy utilizando aquí unos tips como base, pero obviamente si ustedes lo hacen en su mano, traten de dejar la capa bien crucecita, sobre todo el área de tensión que es donde tiene que estar bien reforzado. O la hacen abajo y la encapsulan. Eso ya es a gusto personal de cada quien. Yo nada más, más que nada, aquí les estoy ofreciendo una propuesta del diseño. Recuerden ustedes que es importante reforzar bien las uñas. Y aquí estoy ya dibujando unas palmeras que están súper de moda. Estas palmeras están por toda la red y se están usando mucho. Están muy de temporada ahorita para el verano, para la playa, para las albercas, para el sol y todo esto, ¿verdad? Que estamos ahorita. Y pues como pueden ver son muy fáciles. Yo utilicé el pincel de Fantasy Nails. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran o las pinturas que ustedes quieran. Y son muy fáciles de hacer. Realmente era la primera vez que yo las hacía y pues yo pienso que no me quedaron nada mal. Recuerden que las palmeras, la sombra de la palmera siempre es muy distinta, ¿no? No tiene un patrón más. Siempre la naturaleza es así. Entonces, si nosotros nos equivocamos, pues ni se va a notar. Va a parecer algo bien, bien real. Y aquí coloqué estas conchitas, esta piedrita y puse cristal soroski aurora boreal por la orilla en diferentes medidas. Creo que fueron el 5 y el 8. Y así es como queda. Y ya nada más voy a colocar otras conchitas aquí encima, nada más para hacer jueguito con todo el demás set. Y voy a tomar de nuevo el pincel y voy a dar por la orilla de todo el set. Esto también está muy de moda. También es algo que se está usando bastante en todos los colores, no nada más en negro. Yo aquí utilicé el negro porque es el que resalta más con las palmeras, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden hacer también en blanco o en el color que ustedes gusten. Recuerden que yo nada más les ofrezco las propuestas. Ustedes son dueñas de hacer con este diseño lo que se les antoje. Y pues eso es todo, chicas. Espero les guste. Si lo recrean, no dejen de mostrármelo. Las invito a suscribirse a mis dos canales. Les mando muchos besitos, mil bendiciones y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!